Bienvenidos a nuestro noticiero de hoy. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado que el plan de paz propuesto por China podría ser la base para una solución en Ucrania, siempre y cuando Occidente y Kiev estén dispuestos a negociar. Putin hizo estas declaraciones después de reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en el Kremlin. Durante las conversaciones, Putin destacó la importancia de la cooperación económica entre Rusia y China, afirmando que los documentos firmados por ambas naciones establecen la tarea de multiplicar el volumen del comercio, profundizando los lazos en ocho áreas estratégicas. En 2022, el volumen comercial entre Rusia y China alcanzó un récord histórico de 185.00 0 millones de dólares, y se espera que en 2023 no solo se alcance el volumen equivalente a 200.00 0 millones de dólares, sino que además se supere esa cifra. Putin también resaltó que las negociaciones con Xi Jinping transcurrieron en un ambiente cálido, amistoso y constructivo. Ambos líderes emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación estratégica entre sus países y con la promoción de la paz y la estabilidad en la región. El mandatario ruso expresó su interés en el plan de paz presentado por China para encontrar una solución a la crisis en Ucrania. Según Putin, algunos de los 12 puntos que componen el documento podrían servir como base para un arreglo al conflicto. Sin embargo, señaló que actualmente no se percibe una disposición de Occidente y Kiev para negociar. Esta reunión entre los líderes de Rusia y China tiene un gran alcance y es probable que tenga un impacto significativo en la política y la economía internacionales. Esperamos seguir informándoles sobre los últimos acontecimientos en el mundo. Gracias por sintonizarnos.